Música Eso fue el lío que se llamaban Blum que ellos fueron al baño supuestamente que estaban tomando entonces había tren en el baño y uno dice tú no vas a entrar al baño y le dije una mala palabra y ahí le di una galleta al chiquito y ahí se embollaron Le cayó en tren Le cayó en tren entonces Entonces, ¿de qué lo acusan? Lo acusan de que lo buscan adenas, que dinero pero eso no es así, yo quiero que desmientan ¿Qué desmientan? En Blum Que desmientan eso, porque eso no es así los hombres son serios ¿Cómo se llamaban su hijo? Janal, García y Iván Gabriel García ¿Y en este momento cómo se llamaban su hijo? Uno de ellos estaba interno y le dien de Alcaón desde ese día, desde ayer y el otro estaba conmigo estaba en reposo también que tiene una herida ahí en la cara ¿Todo fue un amistad? Ajá y entonces estaba en el hospital con policía, ¿sabes? y hoy lo trajeron aquí la chestnut la chestnut la chestnut la chestnut